Música Buenas, bienvenidos al mundo de Arcadio En un programa otra vez de dibujo Por eso tengo el lápiz en la mano Porque quiero hacer un dibujo de un personaje antiguo Ya hemos hablado mucho de personajes Y he hecho incluso aquí romanos, he hecho vaqueros He hecho varios tipos de personajes Pero hoy voy a hacer uno distinto Que están muy famosos últimamente Y este personaje tiene características del norte de Europa En los países nórdicos Aquí vamos a hacerlo y voy a explicar todo el proceso Para que ustedes lo vean claramente Nada más tengan a mano un lápiz 2B O un lápiz 3B si quieren Yo voy a usar un lápiz 6B Y una vez lo advierto Porque es que necesito que ustedes lo vean claramente Pero no significa que ustedes tengan que usar el lápiz 6B Yo lo voy a usar para que sea más claro Para ustedes en televisión Pero a la hora de dibujarlo Ustedes en casa lo hacen con un 2B Con un HB o con un 3B Ya con un lápiz muy suave más bien Pero antes quiero mostrarles la sección De la tira cómica Wenceslao Ahí vemos en pantalla A este personaje Que tiene sus vivencias Ahí está en la rama de Guayabo En el ramo de Guayabo Es un arbolito de Guayaba Él se sube ahí a pensar Y a ver el mundo En otra perspectiva Y algunas veces invita a algunos de sus amigos Charlan sobre cosas de la vida Y pues tienen escenas Algunas veces muy cómicas Otras veces de que hay que pensar En lo que se dice Y tienen una gran cantidad de vivencias Porque esa es la rama preferida de Wences Estar en esa rama de Guayabo Que por cierto se asemeja mucho A una rama de Guayabo Que yo visitaba frecuentemente En Ceodilla de Turrúcares Cuando vivía ahí Era chiquitillo Tenía como 8 años Y me subían a rama de Guayabo Bueno, ahora vamos a hacer el dibujo Simplemente hay que disponer del espacio Yo ya he trazado aquí La línea esta La que me va a servir para poder guiarme Cuando uno trabaja siempre En un personaje Especialmente si está de pie Que es un personaje en forma vertical Debe disponer de una línea Como en este caso Y yo lo voy a dividir en 5 Porque en realidad Lo que necesito es Que se vea claramente Cómo es que se disponen de los elementos Vamos a ir al espacio aquí Para que lo veamos Tengo en la primera parte Una especie de óvalo Porque este es un hombre barbudo ¿Verdad? Tipo ¿Cómo le llaman a los hombres De aquella época En los países nórdicos? Vikingos Ya este me lo dijo correctamente Siempre tengo aquí A los compañeros camaroras Porque me están salvando La tanda todo el tiempo Porque algunas veces Se me olvidan los nombres Aquí es Trazar simplemente Cómo es que está estructurado Él ¿Verdad? Hasta dónde llega A cada parte Y se hace un poco grueso Serán hombres grandes Fuertes Musculosos Sin miedo a nada ¿Verdad? No voy a decir otras palabras Pero eran hombres De un carácter sumamente fuerte Un temperamento fuerte Aquí voy para abajo Ahora es donde me llega La forma de la ropa de él Recordemos el espacio Que tiene Es un hombre muy musculoso Y además de eso Con ropas Bastante gruesas Por el frío Y entonces Necesito ubicarlo Correctamente En el espacio Aquí lo que tengo Es una parte De la pierna De él Que se ve Parte de la rodilla Entonces Ahí lo voy a trazar De una vez Vengo con la Parte de la pantorrilla Donde va la tibia Y el peroné Y aquí La forma del pie Que el pie Se puede practicar Independientemente En casa Pues que usted Tome fotos De alguien en la casa Y luego Pueda usted Imprimirlas Y observar Cómo son Y dibujarlas No hay excusa Para nada Hoy en día Todo es factible Todos los celulares Tienen cámaras Y uno puede estar Fotografiando Constantemente Para poder hacer Prácticas De todo tipo De cosas Ya en otra clase Había explicado Diseño En otras Había dibujado Un vaquero Había dibujado Un romano Un caballero Inglés Hace mucho tiempo En fin He hecho varios Porque la historia Tampoco debe olvidarse Fue una parte De la herencia Que nos ha dejado El mundo En diferentes culturas Y es importante Siempre Tomarla en cuenta Al final Les voy a mostrar También una obra De uno de mis televidentes Que siempre muestro Aquí en televisión Que para eso Los invito A que me envíen A mi Facebook Y ustedes luego Les voy a mostrar La página en Facebook Para que me visiten Ahí Y me envíen Las obras Que ustedes Están pintando O dibujando Y ahí hacemos Una valoración Los incluimos En el álbum En Facebook Llamado Mis televidentes Y luego también Los pasamos A mostrar aquí En televisión Bueno Hacemos una selección Claro Para poder incluirlos Ahí voy con el ropaje De este hombre Un ropaje complicado Aquí sale Parte del brazo De él Todo es a nivel De boceto Al principio Nada es detallado Ni mucho menos Aquí viene el hombre Con una especie De lanza Y que es bastante grande Sobresale Le sobrepasa El tamaño Un poquito Luego aquí Unas cuantas amarras Todo a nivel De boceto Al principio Para que no nos Enredemos A la hora De estructurar La figura Entonces En esta parte Del brazo Aquí termina La manga De lo que se puede ver De la manga De él Una manga Gruesa Porque se supone Que estamos Ante un hombre Muy grande Fuerte Y necesitamos De una vez Que se vea Que es robusto Porque si lo vamos A hacer en clenque Nos va a servir ¿Verdad? Hay que recordar Que es un hombre Bien fuerte De familia De Olafo No Porque Olafo Es un personaje Cómico ¿Verdad? Entonces Olafo No es nada Musculoso Recuerden ustedes Que Olafo Estaba inspirada Justamente En los vikingos Estaba ambientada Pero es un personaje Cómico Aquí tenemos Tengo venirnos Y completar Totalmente Los detalles Y eso lo vamos A hacer En la segunda parte Porque el tiempo Se me está pasando Y yo necesito Ir avanzando De acuerdo A lo que pueda Para que ustedes Vayan viendo Todo el proceso Les recuerdo Mis cursos De arte Allá en Curridabat Los sábados Todo el día Hay dos cursos En la mañana Y en la tarde O para niños El martes Y el miércoles Que también Es una opción Pero para adultos Solamente los sábados Me llaman Al 2272 5912 Y ahí les voy a dar Todo tipo de información Y ahí tenemos La estructura Del personaje Se ve claramente Cómo está él Cómo es la estructura Cómo es Que va posiblemente A quedar Y eso De ir estructurándolo De ir deformándolo Completamente Va a quedar Para la segunda parte Voy para un corte Y ya casi regreso